Dos días antes, no llegaba dos días, mirá, me agarró con un rebenque en el patio de la casa, adelante de mis hijos. Ese día yo te juro, por Dios, que yo pensé que me iba a matar. Te juro, por Dios, que de los mismos rebencasos quedé arrodillada en el piso y me tuve que levantar así todo porque venía de vuelta a pegarme y no me paraba, ¿entendés? O sea, peor que un animal, ¿entendés? Ni a los animales se los trata así. Vos decís, ¿qué pasa si me escapo y este tipo me agarra, se da cuenta, si justo me ve, si le pido ayuda a alguien y esta persona se asusta? Mirá lo que me pasó ese mismo día que me escapo, ¿no es cierto? Me meto a la verdulería pensando que estaba segura y el tipo lo hace pasar, ¿entendés? El tipo lo hace pasar y yo no entendía al tipo de la verdulería. Yo le dije, bien claro, llame a la policía, ayúdeme. Y el tipo, en vez de ayudarme, me entregó a él. Él me saca a la rastra para la calle. Ahí aparece una señora, una señora gordita con un vestido, que lo único que me puedo acordar por el momento eran tantas cosas, eran los nervios, todo. Que, bueno, ella empezó a forcejear con él y le decía, soltala, dejala, no se quiere ir con bolas, decía esta señora. Esta señora aprovecha y baja mi bebé y el bolso del camión y las abraza y se corre un poco, se aleja del camión. Y él, cuando quiere de vuelta manotear la nena, para subirla de vuelta, ahí es donde él pierde, se ve que es fuerte, yo me zafo de los brazos de él y salgo corriendo. Meto un patio, no sale nadie de la casita. Cruzo para el patio de atrás y me agarran los perros. Ahí me caigo, me tiran al suelo los perros. Tenía los perros prendidos a la pierna, a esta parte de acá atrás, que me rajaron la pierna, me tiraron que coger. Pero en mi desesperación me levanté con los perros y todos que estaban agarrados en las piernas, me levanté para seguir corriendo, porque encima de justo esa casita no se veía que fuera a haber nadie, o sea, no había nadie. Cuando abrí la puerta, Mónica, que es la señora que me esconde, y le digo, señora, ¿sabes? Ayúdenme, le digo, llame a la policía, le digo. Le digo, estoy cansada, llame a la policía, apenas podía respirar, necesitaba recuperar un poco de aire, agua, algo. Estaba a ritmo mal. Esta señora que hace, va a salir para afuera, porque yo encima le digo, fíjese que no venga, le digo. Y a la vez le decía, señora, quédese acá adentro conmigo, no me dejes sola. Entonces no sabía qué hacer al final. Sale para afuera y él justo aparece. Cuando yo lo escuché, te juro por Dios que, que no, 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 no sé. Pensé tantas cosas, pensé acá, bueno, acá ya está, entra y listo, se terminó, no puedo hacer más nada. Ya no podía hacer más nada. Nadie había llamado a la policía. Nada, nada. Por suerte no, por suerte le dice a esta, a Mónica le dice, señora, usted no vio a una mujer corriendo. No, le dice la señora esta. Y como loco siguió, siguió para el lado de las empresas, que están las plantas de Gaia, a buscarme, a ver si me encontraba. Y yo aterrada, media hora llamando a la policía, la policía no iba. Llamamos al 144, no mandaron a nadie, que no podía, que llamara al ciento no sé cuánto. ¿De alguna manera sigue el miedo? ¿Tenés miedo de que vuelva a pasar, de que pase de nuevo? Miedo tengo, miedo voy a tener siempre. Yo digo que espero que se hagan justicia, se hagan las cosas como se tienen que hacer. Estaban diciendo que no tenía antecedentes, antecedentes tienen los que vos busques, de amenaza, de robo, robo calificado, robo con armas. No cumplió una condena. Un robo no lo pagó, ¿entendés? Ya, no sé, entraba por una puerta, salía por la otra. Ahora estos también, o sea, si no hacen nada es porque no quieren.